Seguimos aquí en Se Viene la Noche y ya lo voy a saludar a Manuel Quieto, cantante de La Mancha de Rolando. Manuel, querido, ¿cómo andás? Bienvenido a Se Viene la Noche y bienvenido a Viedma. ¿Cómo andan los amigos de Viedma? ¿Cómo están? Sé que se escucha también la radio allá en Carmen de Patagones, ¿verdad? Sí, sí señor, sí señor, correcto, para todo Viedma y Carmen de Patagones, por FM El Rayo 95.9. Para todas las otras ciudades que están escuchando y para vos que me llamaste y todo tu equipo que está ahí en la radio, Acá estamos en Avellaneda, está justo la mancha, la gran parte de la mancha unida, así que nos inventemos todos juntos a recibir una nota. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Qué vamos a hablar cinco minutos con cada uno? Como vos quieras, yo te los puedo pasar. Están tomando mate, comiendo galletitas, haciendo lo que hay que hacer. ¿Tocando también? ¿Ensayando? Sí, sí, estuvimos tocando desde las dos de la tarde. Ah, mirá, claro. Y me comentaba recién fuera del aire que me preguntaba si ya había estado el pollo de ocupas. ¿La pudiste escuchar o no? Sobre el final, sobre el final. Le vi la carita, le vi la carita y el chau, viste cuando llegué a su recital y ya, la verdad es que va. ¿Viste en el último tema? ¿Alguna vez te pasó? Sí, sí. ¿Cómo vas pasando la cuarentena? ¿Qué están haciendo? ¿Se juntan seguido a ensayar? No, mirá, vamos a dividir. La cuarentena primera fue la cuarentena romántica. ¿La recordás? Allá por el mes de abril, fin de marzo, duró hasta fin de abril, principio de mayo. En esa cuarentena éramos todos felices. Porque estábamos ahí, teníamos ahorros, se hacía calorcito. Pensamos que iba a ser un mes nada más. Pensamos que iba a ser poquito tiempo, sí. Después, bueno, se fue alargando. En ese momento, íbamos escuchando cada viernes, ¿recordás? Viernes por medio, el informe de Vigotas de Algodón que nos iba diciendo la extensión de la cuarentena. Bueno, en ese momento, yo te cuento mi situación personal. En la mitad de la cuarentena, en el invierno, estaba ya bastante tan hinchada la bola que no... Me costó, viste, me costó repuntar. No se podía salir, lo único que hacía era comer, no quería tocar la guitarra, estaba medio deprimido. Teníamos el disco parado, viste, que todavía no habían salido. Así que tuve un momento de... una semidepresión. Nunca depresión. Y luego salió el disco La Revolución de la Alegría. Salió el día 28 de agosto, el disco de la mancha, le cuento a todos los que están escuchando. Vayan ya mismo a la plataforma a escucharlo. Bueno, en ese momento que salió, me volvió el alma al cuerpo. Después comenzaron los llamados de amigos, de gente desconocida, desconocida. Además, yo había llamado a todos los que viven la banda. Entonces ahí volvió la alegría, viste. Claro, claro. Fue un renacer. Uno recordó todo ese gran placer de ser músico. Te habías olvidado, viste. Entonces ese placer de que llegue la música a la gente, todos te transmiten la felicidad, la gratitud, las buenas críticas, la buena onda. Y ese cariño tan particular que ocurre en una banda cuando... Y también internet, que tiene esas cosas de que se escuchan familias en España, gente en Estados Unidos, mexicanos, gente cuartoriana. Bueno, no te voy a decir países raros, pero hay, hay mucha gente argentina viviendo alrededor del mundo, todos en cuarentenado. Obvio. Y en el medio salió ese disco y bueno, llegaron muchas lindas llamadas, mensajes, etc. Eso me puso muy feliz. Así que estamos en ese mismo momento. Ya el disco tiene un mes, salió el mes y medio, te diría. Y nosotros ahora estamos preparando una escrita. Así que ya la banda, ahora ya nos cruzamos, viste. En noviembre no es, Manuel... Con las precauciones. Por ejemplo, yo tengo en casa una manguera de cloro. Cada una vez que llegamos nos manguereamos, viste. Cada uno, uno al otro. Así que ahí, con esas precauciones, ya estamos tocando, deshaciendo, grabando y ya preparando un streaming. Perdóname, no te deje hablar, ¿eh? No, no, dale ahí para adelante. Pero primero te encuentro y después vos me preguntas. Y bueno, por eso estamos preparando un streaming. Es uno de esos recitales que lo ves en tu casa. Elé, por el televisor, elé, por la compu. O sea, al principio nosotros nos resistimos un poco, pero luego nos llamó un empresario llamado Marín y nos ofreció una muy linda, una linda plataforma para hacerlo, viste. O sea, es un lugar en donde no se te cuelga, viste. Yo tenía miedo de eso. De que una persona saque la entrada, ponele en Salta, en Jujuy, acá en Rosario, acá en La Ferrera, en Avellaneda, en algún lado. Que la internet, viste, o por alguna razón se les satura y se colapse y no llegues a escuchar bien, viste. O sea, esa sensación de que te corten el polvo, viste, a mí no me gusta. Ni en el seso ni en la música. Por eso nosotros nos resistíamos. Pero apareció este señor Marín, un empresario, ¿verdad? Que te cuente los detalles. Yo ya, como para contarte. Es un amigo del otro lado del teléfono. Este, y te cuento vos y a tus oyentes que están ahí. Y bueno, entonces vamos a hacer este cine el 21 de noviembre. Así que estamos muy felices, espero que todos compren su entrada. Estamos ensayando un montón, cosa que solemos hacer, pero ahora muy intensivamente, viste. Así que, bueno, nada, y allá, ¿cómo están? ¿Cómo viene todo? Y acá, bien, llevándola, llevándola, Manuel, desde el principio de la cuarentena, mucho calor ahora. Viste que, ¿conocés Biotma? Me imagino, sí. Sí, donde el río se junta con el mar. Exactamente, exactamente, bueno. Es que ustedes tienen peces de río y peces de mar. Exacto, están todos mezclados. Qué linda paella, ¿sabes la paella que me había ahí? Bueno, tenés que venir. Una paella mixta. ¿Tienen que venir todos? Mitad cosa de río y mitad peces de mar. Sí, señor, y acá hace mucho calor ahora, y a mí me ha pasado que cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, que por ahí estaba con mis compañeros de Buenos Aires, que me decían, no, para allá en Viedma, te debés morir. Bueno, les contamos que acá en Viedma, a partir de octubre, noviembre, hoy hicieron 34 grados. Exacto. Guau, qué bueno, tirarse al río con una tabliza o al mar con un kayak y estar ahí, o pescar ahí, o algo. Bueno, ahí tenés algo más. Un poquito en la playa. Sí, señor, ahí tenés un plus de lo negativo que fue la cuarentena. Por ejemplo, nosotros acá con Fede, con mi compañero, que ahora te va a saludar, empezamos canotaje, y al otro día fue que empezó la cuarentena, al otro día, los dos días, un día alcanzamos a ir. Y ni pudimos disfrutar del río este año, así que esperemos que se termine pronto. Fede, me digo vos y a Fede, igual estamos al aire y yo estoy seguro que ustedes la respetaron la cuarentena. Obvio. Ahora, me digo como si no estuviéramos en el aire. Sí. Para ver cómo me subo al kayak ese, pase lo que pase, está pasando el mundo y me meto adentro. ¿Vos te crees que me van a, me tienen que disparar con un mouser para que me bajen? Igual acá se puede, yo creo que se puede acá. Hoy se puede. Hoy en día se puede, sí. Sí, sí, hoy en día se puede, Manuel. Hoy en día está permitido. Me acababa de dar una imagen que te juro que quisiera estar ahí con usted, boludo. Pescando, una fogata. Estaría bueno, ¿eh? Algún día que se pueda... Cargar ahí un poquito con un botecito, unos remos. Con la guitarra. Parar a remar y mirar al atardecer. Sos más de naturaleza, ¿no? Sos un tipo de ciudad, ¿no? Sí, ¿y sabés qué haría? Esto no lo recomiendo porque es un hábito que no hizo a nuestro... Me llevaría un par de habanos, ¿viste? En una bolsa de nylon. Y ahí en el medio me prendería un habano y fumaría, ¿viste? ¿Y para tomar una botellita de whisky o no? Y lo que pasa es que ya no puedo volver. Tengo que volver. Claro, tenés que volver después. Que me den por muerto y aparecer en Carmelo todo deshidratado al otro día. A mí en los diarios. Manuel, buenas noches. Federico Velarte habla. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo estás? ¿Le agarraste la mano al kayak? ¿A la pala? Le había agarrado la mano. El profesor me dijo, che, andás bien. Y justo al otro día tuvimos que dejar, así que... Porque el profe te dice, andás bien el día que le pagás, ¿viste? Claro. Vos tenés futuro en esto. Me dijo, estás para competir, ¿eh? Más adelante yo me ilusioné. Pero bueno. Primero... Le mandamos un abrazo al profe. Y le recomendamos que todo el mundo de Viedma y Carmen de Patagones se cruce y vayan con el profe, ¿cómo se llama? Tiene un apodo. Pasa que le decían Rolinga. Rolinga, claro. El profe Rolinga de Carnotaje, vayan todos. Y yo cuando vaya quiero una vuelta ahí con él. Dale. Perfecto. Manuel, primero comentarte, yo también soy de Avellaneda. Yo nací en Sarandí, en el Juan Domingo Perón. Creo que es el Finoquieto, ¿ves, también? Exactamente. Exactamente. Mirá qué maravilla. Así que somos casi vecinos. ¿Y por qué te fuiste a vivir allá? ¿Tu familia se fue? Claro, porque mi madre, nacida y criada en... Va, nació en Capital, pero vivió toda su vida adulta en Avellaneda. Se puso en pareja con un hombre de aquí de Viedma y nos vinimos a vivir a Viedma. Pero... La verdad que hiciste bien, ¿eh? Hiciste bien porque debe estar hermoso allá. No, es hermoso. Yo voy todos los años a Avellaneda, pero Viedma es otra cosa. Perdón que les interrumpa esta hermosa charla, Manuel. A mí me pasó algo similar. Nosotros, yo soy nacido en Munro y nos vinimos en el 2005 a vivir a Viedma y es el cambio, uno lo siente. Y es hermoso tener la oportunidad de estar en Buenos Aires, pero saber que Viedma siempre tiene las puertas ciertas porque, como decía Fede recién, el tema del canotaje y aparte la playa también. Tenemos el mar y el río. Ramiro, querido, estás en un ecosistema que muy poca rara vez se da, que es donde el río se junta con el mar. Yo pienso en eso y ya quiero estar ahí, boludo. O sea, es que esa decisión me parece maravillosa de cuando te fueron y ya te digo, vivir ese accidente geográfico tan particular y tan lindo que es el río con el mar, me encantaría estar ahí. Claro. Bueno, cada tanto aparece algún lobo marino que se mete, no sé cuántos kilómetros hay de donde estamos nosotros hasta la playa, que son 30. 30, 35 kilómetros. Y aparece en el medio del río. ¿Puedo ser director de turismo yo en Viedma? Sí. ¿Cómo me ves? Sí, obvio. Acá hay cultura y turismo, así que andarías bien. La verdad que sí, turismo sobre todo, ¿sabés el camping que hago? Bueno, es lo que falta, ¿eh? ¿Sabés qué es lo que falta, Manuel? ¿Sabés el camping que hago? ¿Sabés? Agarro, no sé, un par de hectáreas ahí que estén tiradas, hago un camping de la san puta para meter la camioneta con el auto, con parrillas, con pozas, y acampar y pescar, pero mirá, te digo que... Mirá lo que te digo, yo no sé ahora, no sé ahora porque los últimos años yo estuve en Capital, en Saavedra, vine acá y estoy pasando la cuarentena acá, pero nosotros hace dos o tres años con un par de amigos fuimos a un camping y el camping no tenía luz, no tenía agua potable... ¿Sabes a mí que sea director de turismo? Falta eso. Y hago un desastre, boludo. Yo soy fanático de los campings, he ido a montón, algunos en el sur están muy, muy lindos, ¿viste? Y no te digo esos campings para gente de departamento, ¿viste? Sí, te entiendo, te entiendo. Que tienen absolutamente todo. Tienen lo básico, pero bien. Que luz, un farolito, un lugar donde enchufó sus... Agreste, agreste. Sí, agreste con unos lindos baños con agua caliente, tampoco la 24 horas de agua caliente. Claro. Tampoco en la nada, tampoco en medio de la nada, pero... No armar, claro, tampoco en medio de la nada. Y eso mismo haría en Miemma siendo director de turismo. Decí que no me dedico, pero no sé. No sé, vamos a pensarlo. Manuel, me corro un poquito, me voy para el lado de la música. Preguntarte cuál fue tu primer contacto con la música, en el sentido de cuando sentiste que te empezó a gustar, cuándo dijiste, che, voy a empezar a tocar la guitarra, y cuándo decidiste cantar también. No, bueno, yo no te la quiero hacer larga, imagínate, tuve una hora hablando de la pesca y del camping, te hablo de esto, nos vamos mañana. Te lo voy a resumir, allá a los 6 años, ya era, no te digo experto en música, pero a mí me gustaba porque mi papá tenía un teatro y yo iba siempre al teatro. Ah, mirá. Entonces, escuchaba todos los recitales, la ópera, el folclore, el tango, todo, y ya me gustaba. Y bueno, así fue que me fueron regalando cassette y descubrí el rock como a los 9 años, pues, de 8, 9 años. El rock de esa época era en los 80, ¿viste? Una música que tal vez no haya sido superada hasta la actualidad, la del 35, el 84, que los primeros 70, el 79 y el 80, por ejemplo, Cerú Girán, yo lo conocí 2, 3 años después. Claro. O sea, yo ya para los 9 años, año 83, yo ya conocí a Cerú Girán. Claro. Ponenle, 84, por ahí. Y ya conocí Clín Modernos. Claro. Y a la vez, ahí empezó a salir los primeros, Sodastello, Mateos, los abuelos, ¿viste? Entonces, ya para los 10 años tenía mis buenos 6, 8 cassette que tenía, ¿viste? Que para esa época era con un colegiorista. Y sí. Era un pibe tan chico, ya tenía mis 8 cassette de mi buena banda, y entre ellas estaba García. O sea, eso es increíble. Y estaban también los señalistas de la directora. Esa es la música que me gustaba a mí. Marciano. Yo a tanto que con Rolling Stone, todo eso, no me enganchaba. ¿No te gustaba? Marciano Cantero estuvo el lunes con nosotros acá, Marciano. Uy, sí, me contaste el otro día, qué fenómeno, qué tipo genial de la música. A Los Redondos llegué más tarde, llegué a los 14. De los 10, de los 9 a los 13, ¿viste? Exploré toda la parte de García, Cerullo, Génez, y el pop de ese momento, que era el pop rock de Soda, de los abuelos, de Saz, de los enanos. Y conocí lo otro, el rock de Los Redondos, ya a los 14. 13, 14. Y a partir de ahí empecé a buscar con un amigo que tenía un hermano mayor, y ya llegué a Los Gatos, llegué a Bobei, llegué a todo eso anterior, ¿viste? Tampoco nunca me gustaba mucho riff, ¿viste todo eso? Ah, mirá. No, 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 no me gustaba mucho. Hubo alguna banda que la canción tenga armonía, no solamente actitud, cadera, cantera de cuero. Eso a mí no me decía nada. Mirá. Me decía que ya la canción esté buena, tenga un buen puente, que el cantante cante bien, la letra, ¿viste? A mí no es que te pones una cantera de cuero, unos rulos y una cadera y una moto y ya, sos un fenómeno en la música. No, no, sos un fenómeno en la foto de la fábrica de cantera. Claro. Pero en la música tenés que hacer un tema bueno, ¿viste? Hubo alguna banda que... No, no, se entiende, se entiende perfectamente, Manuel, se entiende. Hubo alguna banda que te marcara, que dijeras, wow, mirá lo que son. Sí, ya te digo, desde la juventud era todo lo que hacía García, de la Nies, perdón. Claro. Todo lo que hacía García y eso, Soda, Mateo, los enanos. Claro. Después, a partir de los 14, se vino el momento de los redondos y ya de los redondos, cuando entras, es muy difícil salir. Porque aparte los se íbamos a ver en vivo ahí ahora, ¿viste? Sí, claro. Gente muy chica, de 14, de 15, que tenías que mentir para ir a obra. ¿Vos sabés la distancia que hay de Avellaneda ahora, a Núñez? Sí, larguísimo. ¿Vos a tu hijo de 14, 15 no lo dejás ir? No, no, ni a pal. Sobre todo porque, sobre todo, claro, porque era una época en que la democracia era joven. Ir, sí, pero el tema es la vuelta. La vuelta, los trenes, los votos, ¿viste? Sí, no, 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 viate. Era época en que no existía Ticketek. Tenías que ir a sacar la entrada el miércoles anterior a la sede de obras sanitaria en la calle Paraguay. Y a hacer la cola. Y a hacer la cola, ¿viste? Claro. Ah, en la calle Paraguay, en el centro está la sede de obras. Claro, la sede de obras sanitaria. Ah, claro, claro, claro. Después vino Ticketek, Locuras de 11. No es ahí en la avenida Libertador. Claro, yo pensé que era en Libertador, no. No, no, es en la cancha, en el estadio. El estadio, tal cual, está bien. Yo tenía una sede. Pero entonces, bueno, no me vio ir por las ramas. Después cuando vino Redondo, bueno, ya todo cambió. Después vino La Renga, vino Bersuide, empezaron los divididos. Esa música siempre me gustaba. ¿Rata Blanca? Sí, Rata Blanca también. O sea, toda la banda que me nombres te voy a decir que también. No te voy a volcar ninguna porque no, no. No, viste. Pero, qué sé yo. Nombrame una. ¿Cualquiera que se me venga a la cabeza? Fabulosos Cadillacs. Eh, me encantaba. Lo fui a ver acá en Avellaneda en el 85, con 11 años. Mirá. Estaba en la primaria. Mirá vos. ¿Y en qué momento decidiste...? No, 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 perdón, perdón, perdón. Era en el 88. Ya estaba en el primer año. Ya eras más grande, sí. Ya, tenías 14, 15 años. Era la época que eran medio raperos, ¿viste? Era tipo Vicky Boys. Sí. Andaban con ropa de básquet. Sí. Está igual. Todo agrandado, sí, sí, sí. Está onda. ¿Y en qué momento decidiste que querías tocar música, más allá de escucharla? No, pero decidir, vos podés decidir, pero de ahí hacerlo podés pasar un montón de tiempo. Como decidir, yo a los 6 años, cuando escuché lo primero que me gustó, dije, yo la verdad que tranquilamente porque estaré tocando. O sea, pero es una decisión que es más que nada un sueño, es como quiero ser bombero. ¿Y cantar? Vos, el chico querías ser bombero, jugador del Barcelona. Todos queríamos ser. Astronauta, todo. Jugador de los Chicago Bulls. Sí. Remar en Viedma, en el Río Negro. Ya, remar en Viedma. Vos querés ser todo, ¿viste? Claro. Guarda vida, en el verano querés ser guarda vida, todo. Pero de ahí a ponerte, ¿viste? No, no, lo nuestro fue comenzar a los 14, 15 ya. Es una edad linda para pedirle un instrumento a la familia porque yo no trabajaba, por suerte. Así que le pedimos un instrumento y bueno, así todos mis amigos pidieron su instrumento a sus padres y así teníamos 15 y cada uno tenía su instrumento. Nacional, nacional, ¿no? Sí. ¿Y elegiste la guitarra o pensabas en otro instrumento? No, no, elegí una guitarra. En realidad tuve un breve paso por el bajo, pero no duró nada. Duró como así, como que bueno, el bajo es más grande, ¿viste? Es como que hace más ruido, estaba bueno. Pero al toque dije, nada, no la guitarra. ¿Y lo de cantar? No, también es un sueño que te puede agarrar cuando sos chico. Ahora, de ahí hacerlo, bueno, ya pasa un montón de tiempo. Y no, no, eso, bueno, en algún momento de cara dura empezás. Lo que pasa es que después hay que intentar perfeccionarse. En realidad el perfeccionamiento no debería terminar nunca. O sea, yo con esto aún me da culpa a una autocrítica. Ahora podría tener a mi profesor de ganto, podría vocalizar. O sea, todas cosas que seguramente un músico profesional seguramente hace. No sé, pues te digo, Lerner, qué sé yo, no sé, esos. Hasta mismo mollos, que estudia. El verdadero músico y el verdadero tipo que siempre quiere crecer sigue estudiando y estudia. ¿Vicentico, por ejemplo? Sí, por ahí hay miles, ¿viste? Claro. Es que uno no conoce, ¿viste? Realmente. Yo no sé exactamente quiénes, pero seguramente los profesionales siguen teniendo sus profesores, vocalizando, ejercitando su voz. Yo no sé, admiro. Lo mismo que admiro a la gente que va a la facultad, estudió. Claro. Le admiro el tesón, le admiro la responsabilidad de la gente. Yo no lo tengo. Porque debería tenerlo. Pero no, no, un día mi profesor se mudó y ya no fui más. Y nunca es lo mismo otro profesor, ¿viste? Claro, es verdad. Es muy difícil. Así que bueno, ya en el año 2004, mi moica que hace de canto desaparecieron porque mi profesor se mudó lejos. Así que es mi triste historia esa. Claro. Bueno, vamos para arriba. ¿Tenés alguna canción favorita de La Mancha? ¿Alguna canción? Sí, una favorita, la que más te guste, de La Mancha de Orlando. Y mirá, a mí el otro día estaba pensando, me gusta un tema que se llama Vivir del año 2001. Y no sé, después no tengo más favoritas, son todas favoritas. ¿Se puede saber con certeza, no sé si es un compromiso preguntártelo, pero el nombre, la originalidad, de dónde surge el nombre de La Mancha de Orlando? Y a vos no te puedo mentir, Ramiro. O ese Ramiro. Ramiro soy yo, pero porque hemos investigado y como que nunca se dejó bien claro por qué fue lo que... Si no se puede decir, Manuel, me decís, Ramiro, mirá, que no lo puedo decir, no lo decimos. No, mirá. Fede y Ramiro, a ustedes no les puedo mentir. Muchas veces conté una historia falsa, pero a ustedes no les puedo mentir, porque ya hemos hablado de pesca, de carotaje. ¿Es la primera vez que vas a contar la historia real al aire? No, no sé si la primera vez. Ok. De las pocas. Pero suelo hacerme el pelotudo con la pregunta, porque es tan tonta la respuesta que es preferible inventar algo. La verdad es por un Rolando de acá de Janeiro, amigo nuestro. Y bueno, eso, digamos, tiene menos mística que, no sé, que Argentina, que es un mundial sin Maradona. Claro, porque nosotros encontramos que decía algo sobre Nicolás Rolando, no, no es eso. No, 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 él es un muchacho que murió a los pocos años. Claro. Su mamá, muy emocionada, me abrazó y me agradeció por ponerme en su hijo a la banda. Así que yo lo mismo la besé, la agradecí, y bueno, es un poco, tal vez, hayamos percibido eso y lo pusimos, pero también hay otro Rolando que tiró, viste. Claro, está bien, está bien, perfecto. Tal vez está escuchando la señora. Perfecto. Está bien, está bien, perfecto. La quiero mucho igual, la quiero mucho. No, no, está clarísimo, está clarísimo, Manuel, perfecto. ¿Sos futbolero? Yo soy de Racing y Atlanta. ¿Ustedes de qué cuadro son? Yo soy... ¿Hay alguna gallina entre ustedes dos? No. No, de boca soy yo. Yo... Ah, pues... No sé por qué, pero escuchaba como una tonalidad de voz que la veía medio como gallina. No, Ramiro es... Dice que es quemero, pero para mí es gallina. No, 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 yo soy de Huracán. También soy gallina. Soy de Huracán. Yo soy de Huracán, soy de Huracán. Soy de Huracán, soy de Huracán. ¿Sabés por qué me joden? ¿Sabés por qué me joden? Porque durante cinco años laburé para un programa partidario de River, entonces me dicen que soy de River. Es que no me equivoqué, viste, que yo me doy cuenta. Pero escúchame, para, para. Cuando yo escucho una voz de gallina, no me equivoco, pero jamás. Pero también laburé para un programa partidario de Huracán. O sea, para las dos. Soy quemero, soy quemero, tengo un tatuaje en el hombro de Huracán. Soy quemero, soy quemero. Bueno, a mí sí, Manuel. Bueno, los colores son parecidos, son los mismos. O sea, soy gallina. No, no, soy de Huracán. ¿Sos de ir a la cancha, Manuel? Acá somos de Racing. Acá Manu, que está presente, es del Lobo. Atlanta, ¿por qué? Atlanta es de la cuna. Pero ahora tenemos, Matías y yo somos de Racing. Acá Manu, guitarrista del Lobo. Y yo particularmente soy de Atlanta. Soy bohemio de la cuna, hasta el cajón. Ajá. Vos sabés que, vos sos de Racing, me dijiste recién, sí. Vos sabés que hoy, hablando con un amigo de Racing en la tarde, hablando de fútbol, le digo, ¿vos sabés que Racing y Huracán son parecidos? Somos los dos sufridos. Está bien que por ahí uno tiene más gente que otro, otro tendrá más títulos que otro, pero en cuanto a lo deportivo, a lo que se vive y a lo que vive el hincha, Racing y Huracán me parece que tiene una similitud. ¿Qué te parece? Yo no estoy tan de acuerdo. Ajá, a ver. Entiendo que vos quieras subir a tu club, al estatus de un club como Racing, porque, o sea, me imagino que ahí, o sea, se debe sentirse tan poca cosa ser Huracán. No, pero tan, 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 tan pequeño, que entiendo que quieras intentar igualar la mística de la cadena. O sea, vos mismo de Atlanta, pero somos muy distintos. No, no, me refería por ahí a... No te enojás, ¿no? No te enojás. No, ¿cómo me voy a enojar? A la forma en la que vive el hincha, que por ahí el hincha viste sufrido, que está un tanto sano... No, nosotros no, nosotros no sufrimos, nosotros estamos muy bien. Bueno, ahora, ahora, pero del 2001, Manu, al 2014 fue bravo. Pero vos cuántos tenías, cuántos años tenías vos en el 2001? No, yo nací en el 96, yo tenía 5 años. Cuando vos... Por eso te digo, eras un bebé, vos no viste la época sufrida de race. Cuando vos formaste la banda, yo todavía no... Mis viejos ni se habían conocido todavía. Bueno, yo te digo, no, entonces, sufrido no somos, porque vos cuando eras chiquito ya éramos... Tenías 5 años y salimos campeones. Bueno, está bien, sí, pero después me acuerdo yo cuando empecé a mirar al fútbol... No es sin ánimo de cargar, Manu, ¿eh? Pero me encanta, mira, me encanta la pelea de fútbol porque... Es hermoso. Me encanta porque es 5, los tapones de punta, ¿viste? Bueno, pará. Ahora, ya que estamos hablando de fútbol y en cualquier momento ya no tenemos que despedir y le agradecemos al operador por el que nos consiguió algunos minutitos más, ¿te encanta? O sea, sos fudrelo y te gusta el debate fudbolero. Si yo te pregunto, Manuel Quieto, ¿es menotista o es vilardista? No, la verdad, ¿es vilardista? Acá los clubes son vilardistas. No, yo esos técnicos, no sé, no lo veo tan así. ¿Vos, coadetista sos? No, no, el fútbol para mí no es una táctica de juego. Es la amargura o el sentimiento. Y Huracán es amargo y Racing es sentimiento. ¿Sos de ir a la cancha, Manuel? Y a veces vamos, a veces vamos. A la Atlanta, al estadio León Kowalski, allá de Villacrespo, glorioso, y acá el glorioso Cilindro de Avellaneda, que hizo Perón hace tantos años y es el mejor estadio de Latinoamérica. ¿Vos sabés que para mí...? Una publicación, ahora no me acuerdo, una publicación internacional, deportiva, declara a los cuatro grandes de Avellaneda como Boca, River, Racing y Atlanta. Así que sentiste contento por River y bueno, yo metí dos ahí en la gran bola. Vos sabés, Manuel, que para mí la cancha de Racing, la cancha de Huracán y la cancha de Vélez, para mí son las tres canchas que mejor se ve en un partido desde cualquier punto del estadio. Sí, coincido. Y también shows. Y también shows, es verdad, es verdad. La cancha de Racing es hermosa, fui infinidad de veces porque tengo... Yo fue de recitales a Racing, hermosa. Tengo varios primos que son de la academia y me llevan, por ahí me consiguen algún, viste, carné medio truchito y entramos. Y no, la verdad que es hermosa la cancha. Un día fui especialmente para ver a Oscar Romero. Le dije a mi primo, llévame a ver a Oscar Romero. Y me llevó y hizo un gol. Pensar que yo vivo a cuatro cuadras y no fui a ver a Los Redondos en Racing. Y los dos días, ninguno de los dos días fui. Mirá que es grande. Mirá que yo había ido a horas, a horas, a horas, a veces. Cuando se fue a cuatro cuadras, cuatro cuadras de casa, no fui a ninguno de los dos. Una locura lo que acabas de contar, yo la verdad que no consigo. Si pudiera volver a tiempo atrás, iría ahí, también hubiera ido a ver a Paul McCartney en el Estadio River y también hubiera ido a ver a The Police. Muy buenos ambos, los tres recitales que nombraste, iría a los tres también. Mirá, Manuel... Por ejemplo, el día que teniste las bandas eternas, fui a ver a Isidicí arriba. ¿Era complicada la división o no? No me arrepiento para nada. No, obvio, Isidicí, sí, sí, sí. Manuel, mirá, acá te manda... No me arrepiento para nada. Te manda un saludo Gabriela Cabrera, que es mi madre, nacida en Avellaneda. Dice, mandale un gran abrazo. Mandale un saludo abrazo grande, Gabriela, ¿cómo estás? Acá está el barrio muy lindo, así que... Pero celebro tu decisión de ir a vivir allá y llevar a los chicos, porque viven en un lugar hermoso. Acá Avellaneda, bueno, también está lindo y bueno, un beso grande vecina. Lo que sigue ya es de Independiente. Bueno, pero es tu madre. Manuel, ¿algún otro...? Y ya en cualquier momento nos vamos despidiendo, ya el operador me va a matar, me está mirando con cara de... Me la está disfrutando, me la está disfrutando. ¿Algún otro hobby que tengas sacando la música? Porque uno cuando trabaja de lo que le gusta, generalmente no se lo toma como un trabajo, no sé qué te parece a vos. Pero, ¿otro hobby que tengas? No sé, ¿te gusta mirar películas, te gusta mirar series, te gusta la cocina? No, qué sé yo, cocina porque sí tengo que comer. No, nosotros con la música tenemos muy buena... Tenemos una muy buena vida porque la música tiene consigo los viajes. Claro, claro. Tiene consigo todo lo que tiene que ver con la parte social, andás por todos lados conociendo siempre buena gente, con buena onda, gente siempre muy amable, en cada lugar donde vamos. Tiene la ruta, la voz por la ruta, eso a mí me gusta. Me gusta viajar, manejar, andar por pueblos, entrar a pueblos desconocidos. Es lindo eso, es lindo eso. Cada día quedas menos, porque por suerte estamos conociendo mucho. Y bueno, la música te abarca mucho, eso que decías de la cocina es muy lindo también como actividad gastronómica lo del show, porque a cada lugar que vas tienes manjares, tanto en Argentina como en otros países, tienes manjares increíbles. Yo cada vez que voy al sur, a Ingeniero Huayte, a las grutas, como mariscos de mañana hasta la noche. Cada vez que voy al norte, voy a lugares donde hay peces de río, como yo te decía, también como sin parar peces de río. Y lo mismo me pasó en Gira por España, donde había lugares en donde había los maricos increíbles y había que comerlos todos. Y lo mismo pasa en cualquier país que vas, donde sea. O sea, mayormente en mi maricos, yo como eso y disfruto mucho en poder tocar y comer eso. Pero en todos los lugares de Argentina se comen muy bien. Estás en un lugar de camioneros y comen bien. La comida del norte también me gusta mucho. Te preguntaba, Manuel, lo de la cocina, porque había visto en tu Instagram una historia de Instagram que subiste con unos tallarines bárbaros, con una salsa y creo que perejil o no sé qué tienen arriba. Ah, sí, yo hago la comida para poder comer, porque no te voy a decir, tipo... Ayer hablaba con Hachi de viejas locas, que el salón también se puede cocinar un montón para todos los amigos. Es una posición muy linda. Por ejemplo, acá, Matías de La Mancha, está acá con nosotros, hace un locro impresionante. Uf, qué rico. Y la verdad que está bueno. Pero sí, sí, pero bueno, sea cocinado, sea comer en otro lado, sí, es muy lindo. Pero me ha lindo tocar, llegar a una ciudad, percibir esa buena onda, esa alegría, dormir una siesta, salir a tocar, por ahí a la otra día ir a otro pueblo, a otra ciudad y tocar de vuelta. Eso es una gran cosa, por eso recuerdo con mucho a la línea de Oviedo y por eso quiero poner un camping ahí. Manuel, la última de mi parte. En los últimos años, uno cuando escucha a La Mancha de Rolando, suele asociarlo mucho a lo que es el Frente para la Victoria, a lo que es ahora el Frente de Todos. A Perón, vos asociálo a Perón, vos asociálo a Perón, no vas a cerrar. ¿Y ustedes por qué decidieron meterse en la política? Por amor a Perón, a las épocas de gloria que vivió Argentina, que quisiera que se vuelvan a vivir, épocas pujantes, como por ejemplo los años 40, una Argentina próspera, potencia mundial. Eso, bueno, eso está en los libros de historia, ¿no? Porque tampoco, así como te digo, de la música, uno también investiga sobre otros temas, ¿viste? Y bueno, eso es algo importante para mí, parte de la historia. No soy un erudito, no soy Felipe Piña, pero es lindo investigar eso. Y saber, a veces, por qué la Argentina, cuando sentís que no progresa, que no crece, que va para atrás, ¿viste? Es el momento donde los pies se quieren ir a vivir a Uruguay, se quieren ir a España o a lavar platos de Estados Unidos, ¿viste? A Australia, sí, sí. Ahí, uno dice, ¿por qué será, viste? Y bueno, entras a investigar y, bueno, está en los libros de por qué a veces pasa. Argentina es un país muy rico, es que dan esas pensiones de terreno, muchas riquezas. Por ejemplo, el mar argentino, que estábamos hablando recién, todo el pescado que podría abastecer a toda la Argentina, no va a haber un solo chico con hambre, ¿no? Bueno, lo mismo, todo lo que se cultiva, son cosas... Entonces, bueno, por eso el tema, uno también, no es que somos roperas nada más que por tocar la guitarra y todo. Esa parte también es importante saberla, ¿viste? ¿No? Sí, sí, sí. No, no, es verdad, es verdad. Hay que siempre estar informado de todo y conocer la historia también. Así que lean a Perón, lean a Perón. No, y conocer la historia para poder también, cuando surge algún debate o una charla, uno también estar informado y poder participar sabiendo lo que dice. Y mismo las conversaciones de los viejos, ¿viste? Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Yo en las conversaciones de los viejos igual prefiero escuchar. Yo también, yo también. Pero pasa con todo, Manuel, ¿eh? Pasa con el fútbol, pasa con la política. Pero si no entendés de qué están hablando a veces, te perdés. Claro, claro, claro. Entonces, por lo menos tener ciertas referencias de cosas para entender lo que te dicen los viejos. Sí, sí, para estar orientado. Manuel, gracias. Eternamente gracias. No, por favor, Ramiro y Fede, queridos, un abrazo a Graciela, a tu mamá o a Abrila, me dijiste. Ya, Abrila, Gabila. Me encantó la charla, nos encantó. Abrila, Abrila, un beso grande, aunque sea del rojo. Te quiero mucho, Pesina de Avellaneda, vos y tu familia, muchachos queridos, un abrazo grande. Escuchen el streaming el 1 de noviembre. Escúchenlo, decíle a todos sus oyentes, contales. Y nos vemos pronto por allá, donde el mar se junta con el río. Dale, perfecto. Y bueno, tengan cuidado en el cajas, que no se devuelven. Es lo que tratamos de hacer, Manuel. La idea nuestra es que cuando hablamos con algún protagonista, ya sea del deporte, del cine, de la música o de lo que fuere, nosotros tratamos también de conocer su vida y sus hobbies y sus inicios y todo ese tipo de cosas. Charlar. Y charlar. Ha sido una grata, una gratísima charla y espero que estén bien, a la familia, a todos los que están escuchando, operador, cuerpo técnico de la radio y, bueno, muchachos queridos, a sus órdenes.